Yo me reía y decía, que yo recibí un collar, si al señor este le regalé unos gemelos, que eran con sus iniciales de diamantes. ¿Cuánto puede costar esta elegancia? Esos aretes, esos gemelos, creo que me costaron alrededor de 12 o 15 mil dólares. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Bueno, pues vaya noticia que está ahorita ocurriendo en estos momentos con la vinculación a proceso de Laura Bozzo para que en las próximas horas sea trasladada al reclusorio femenil, donde habrá de pasar, pues, varios años en la cárcel por defraudación fiscal. Esto le fue permitido durante mucho tiempo, gracias a los diversos favores que le debían Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto, Herubiel Ávila, porque gracias a sus potentes redes, su importante influyentismo de la mujer, tanto en Perú como en México, bueno, pues, esta señora lograba lo que quería, como era evadir impuestos. Llega este nuevo gobierno y afortunadamente le llega a poner un freno y fue ahí donde ya no tuvo para pagar. Se andaba haciendo la pobre, de que ya no tenía dinero, pero con un departamentazo en Miami, después se dijo que debía la renta, y así se le llevó, y finalmente le llegó la obra. Entonces, vamos a ver cómo Fox también se ha investigado, así como Calderón, por unas joyas. Vamos a ver, primero que todo, cómo se empezó a agravar la situación financiera de Laura Bozzo, ya que hace unos cuantos días, unas semanas, tuvo que pagarle 10 millones de dólares a su exesposo argentino, Cristian Suárez, tras el divorcio, después de un tóxico matrimonio que tuvieron, donde ella se ponía hasta las chancras, lo maltrataba, el viejo también le hacía las cosas, le fue infiel, bueno, un matrimonio completamente de tortura. Y en este sentido, lo que sucede ahora es que ella tuvo también siempre escándalo tras escándalo, como pueden ver ustedes, vamos a ver cuáles han sido sus nexos con los anteriores presidentes, Entonces, por ejemplo, cuando ocurre el sismo, la mujer fue contratada, el sismo de 2017 en México, la mujer fue contratada para que hiciera show, escena baila show, como dicen, con los damnificados de este sismo, y desviará la atención, y Peña Nieto se pudiera robar la partida destinada a ayudar a los mexicanos. Entonces, en ese sentido, como pago, le dieron la nacionalidad mexicana, precisamente por apoyar a Peña Nieto, pero también a Herubiel Ávila, que en ese momento fungía como el flamante gobernador del Estado de México. Entonces, mientras todos nos distraíamos con los temblores, con los sismos, con los huracanes, la mujer ya recibía su carta de naturalización peruana. Entonces, así le iban pagando poco a poco, y es que a eso estaba acostumbrada en Perú, ya que se metió con el asesor de Fujimori, quien fue un dictador peruano. Entonces, en México también empezó a hacer muchas dagas, como les comentaba al inicio, defraudando fiscalmente al Estado. Es por eso que tardó, pero finalmente ya llegó la vinculación a proceso de esta señora, quien deberá comparecer al reclusorio. Dice, por cometer un delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos, fue vinculada a proceso con prisión preventiva, además no logró acreditar entre la autoridad fiscal cuál era su domicilio. La presentadora de televisión vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el SAT, el cual le garantizaba el pago de un adeudo por 13 millones. Este delito fiscal se conoce como depositaria infiel, que se castiga con una pena de hasta tres a nueve años de cárcel. El juez, a cargo de la audiencia y a petición de la FGR, reordenó prisión preventiva justificada en el reclusorio de Santiago en Almoloya. Esto quiere decir que el ahora Bozo deberá entrar por su propio pie al reclusorio en próximas horas, lo anterior por no acreditar fehacientemente cuál es su domicilio permanente, por lo que hay riesgo de fuga. Hace tres meses, Bozo había solicitado un acuerdo reparatorio para pagar la deuda fiscal y con ella evitar a la cárcel. Pues, ¿quién iba a imaginar que las palabras de Alfredo Adame, quien en su momento dijo que le iba a denunciar para que entrara a Almoloya, se iban a combatir en realidad? Y, bueno, ahora que Calderón está siendo investigado, como por la Corte Penal Internacional, pues puede que él también entre en todo este merequetenga, porque ella, vean aquí, fue parte de una red criminal de corrupción en Perú y que después trasladó a México. ¿Cómo lo trasladó? Bueno, pues cuando se metió a la cama con el ex asesor de Fujimori, Vladimir Montesinos, quien después fue consejero de Vicente Fox. Incluso, para convencer a Montesinos de que le diera contratos en Perú, le regaló unos gemelos de oro, unas mancuarnillas de diamantes. Entonces, chequen ustedes cómo lo confiesan. Yo me reía y decía que yo he recibido un collar. Si al señor le regalé unos gemelos, era con sus iniciales de diamantes. ¿Cuánto puede costar esta elegancia? Esos aretes, esos gemelos, creo que me costaron alrededor de 12 o 15 mil dólares. Entonces, chequen ustedes cómo se botaba el dinero y demás para convencer a los ex asesores, quien después aconsejaron a Fox. Dicen aquí, reputado como uno de los más destacados ideólogos del neoliberalismo latinoamericano, Hernando de Soto se convirtió en 1990 en el más cercano asesor de quien fuera presidente de Perú, Alberto Fujimori, hoy prófugo de la justicia, por instrucciones del presidente Vicente Fox. Fox, el economista, trabaja de cerca con el coordinador de asesores de políticas públicas, Eduardo Soho, y con él, la secretaria de desarrollo social, Josefina Vázquez Mota, en el diseño de la nueva política del combate a la pobreza. Y a todos ellos los comandaba Vladimiro Montesinos, quien extendió sus redes hasta México para poder mandar y extender sus tentáculos hasta México. Dice aquí, Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia, fue rescatado por Fox, ya que cuando era gobernador de Guanajuato, le solicitó un estudio de combate a la pobreza, pero este no se puso en marcha, toda vez que el guanajuatense estaba en la recta final de su mandato, ya tenía la mira puesta en la silla presidencial. Ahora ese mismo estudio fue hecho a escala nacional. Incluso el 16 de enero de Soto, se reunió con diputados federales del PAN, del PRI y del PRD, para hacer la presentación, modo grosso, grosso modo del encargo que le hizo Fox, en la noche de ese día, en un restaurante ubicado en la Ciudad de México, donde se le pagó un dineral por un estudio que hizo, y bueno, a partir de ahí, se hizo de todas las confianzas, se le pagó, más o menos, una cantidad de 315 mil millones de dólares, equivalentes a 62 veces el valor de las ventas anuales de Cemex. Entonces, pues es todo un reportaje, que donde también está en mi cuido Luis Ernesto Darvés, quien también está siendo investigado. Entonces, bueno, pues qué bueno que esta mujer finalmente va a poder dar a la cárcel, después de que se le dejaran pasar muchas, a cambio de muchos favores de populismo y demás, y bueno, habrá que ver cuál será la respuesta que dé el presidente López Obrador, ojalá que no se llegue a ningún acuerdo reparatorio, porque es bien trans esa mujer, de mí se acuerdan. Amigos, pues llegamos al final de este video, déjame en los comentarios, lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carmen, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad, no será libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!